gracias julissa céspede gracias a los amables compañeros presentes en cabina los amables oyentes de la z 101 el gobierno de la tarde nuevamente a propósito de el oficio 09469 que emitió este día 5 el ministro de interior y policía o sea ramón fadul donde le informa a la policía turística a la policía nacional y a el ministerio de defensa que los llamados colmadones y drinks no están incluidos en la apertura del horario de bebidas de venta de bebidas alcohólicas durante la temporada de navidad y de año nuevo que comenzó el día 5 de este mes y que concluye el día 7 de enero entonces en ese oficio dice o aclara el ministerio de interior y policía que la apertura de horario para venta de bebidas alcohólicas incluye los bares las discotecas y los restaurantes pero que los colmadones los drin están todavía o se mantienen sometidos a la restricción de horario regular que impera desde enero hasta principio de diciembre ahora yo me pregunto cómo se puede uno de hacer una diferencia entre un licor store un drink un bar una discoteca o sea porque aquí en el país los drin son como discoteca como bares o como bares entonces el drink no puede tiene restricción de horario pero el bar no ahora yo te digo cuál es la diferencia entre un bar y un drink porque el drink es un invento de nosotros pero cuál es la diferencia como como tú lo clasifica para hacer fiestas allá adentro si era como un supermercado como una especie de licor store lo que le conocemos como licor store donde tú puedes vender una bebida y te la lleva pero ahora el tiempo se fue transformado se ha convertido en bares entonces la gente va al drink bebe baila y goza como si fuera un bar entonces bueno esa clasificación no sé cómo las autoridades van a hacer esa clasificación para poder determinar mira es que esto es un colmadón esto no es esto no es un bar pero entonces con madone que también se han ido transformando en especies de drink porque son colmadones que han puesto cristales alante para antirruido para no ser ruido hacia afuera y entonces ya no es un colmadón clásico como el colmadón que conocíamos antes abierto sino que es un colmadón que se ha ido evolucionando hacia el llamado drink y entonces el drink es un bar donde se vende bebida y la gente baila y goza pero no es un bar en el sentido en el sentido literal de la palabra porque el bar entonces es otra clasificación entonces aquí hay también bar and lounge que son especies restaurantes que también son bares es medio complicado pero bueno en todo caso se le está haciendo una exhortación al ministerio de interior y el ministerio de interior policial está haciendo una exhortación a la policía nacional y al ministerio defensa para que entonces pongan mayor énfasis en la vigilancia en esos establecimientos los llamados drinks y los colmadones para que se respete el horario de bebida ahí en esos establecimientos lo cual es positivo porque se ha criticado mucho el hecho de que bueno esta apertura de horario para que la gente se ponga a beber de manera abierta en diciembre lo cual entonces provoca mayores accidentes mayores riñas mayores situaciones de incidentes y de intoxicaciones y eso entonces afecta más la salud de la gente pues bueno qué maravilla que haya por lo menos un control parcial en esa parte otro tema al cual quiero referirme brevemente es al que tiene que ver con la inflación medida por el índice de precios al consumidor el banco central acaba de emitir el informe donde dice que la inflación medida por el índice de precios al consumidor el ipc en el pasado mes de noviembre fue de 0.37 por ciento 0.3 por ciento y al mismo tiempo indica indica el banco central que la inflación medida por el índice de precios al consumidor en el periodo enero noviembre de este año es decir en los primeros 11 meses del año fue de 3.4 por ciento y que la inflación anualizada es decir de noviembre del año pasado a noviembre de este año fue de 3.2 por ciento entonces vamos a tomar en cuenta la inflación en lo que va de año en los primeros 11 meses de este año 3.4 por ciento eso está por debajo un poquito todavía de el nivel o de la meta que se trazó el banco central de cuatro por ciento más o menos uno de índice de precios al consumidor destacar principalmente lo que tiene que ver con el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas porque porque en alimentos y bebidas no alcohólicas es donde mayor fuerza mayor peso tiene la inflación sobre las personas de escasos recursos porque las personas de escasos recursos tienden a destinar la mayor parte de sus ingresos o prácticamente la totalidad a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas entonces cuando los alimentos y bebidas no alcohólicas suben ese individuo esa familia de escasos recursos siente que la inflación fue mucho mayor que un 3.4 por ciento como dice la autoridad monetaria entonces en el renglón alimentos y bebidas dice aquí el banco central que en el mes pasado en el mes de noviembre las cebollas aumentaron un 15 por ciento los plátanos verdes subieron un 2 por ciento un aumento moderado tomando en cuenta que en meses anteriores habían aumentado bastante el ajo subió 8.5 por ciento las habichuelas pintas subieron 5.6 por ciento los guandules 4.3 por ciento mientras que el plátano maduro al igual que el plátano verde más o menos subió 2.5 por ciento las verduras 2.7 por ciento las habichuelas rojas 1.1 y las zanahorias subieron casi un 10 por ciento otros bienes de alimentos y bebidas registraron reducción de precio como fue el caso del pollo dice aquí que el pollo fresco bajo un 1 por ciento que bajaron también los huevos un 1 por ciento las batatas menos 8 por ciento el ñame bajó 4 por ciento las naranjas menos 1 por ciento y los ajíes también bajaron así como los guandules verdes cuando se analiza la inflación medida por el índice de precios al consumidor se toman en cuenta cinco quintiles cinco quintiles poblacionales un primer quintil que equivale al 20% la población más pobre un segundo quintil que equivale al 20 por ciento de la población menos pobre pero de clase de clase baja como tuviera un tercer quintil que pudiera ser el 20 por ciento la población de clase media un cuarto quintil que puede ser el 20 por ciento la población de clase media alta y un quinto quintil que es el 20 por ciento de la población de altos recursos donde se siente mayor con mayor peso la inflación en el primer quintil que es quizás el 20% de la población más pobre y por lo tanto es el 20% que utiliza la mayor cantidad de su dinero para comprar alimentos y bebidas y si los alimentos, bebidas no alcohólicas, si los alimentos y bebidas no alcohólicas registran aumentos por encima del 3.4% o del 0.3% en el mes de noviembre que hace referencia al Banco Central la gente tiende a decir, ah, pero el Banco Central está diciendo mentira porque a mí me están diciendo que la inflación fue en noviembre de apenas 0.3% y sin embargo para mí la inflación fue de un 10, de un 20%, claro, porque usted destinó todos sus ingresos a comprar alimentos y esos alimentos tal vez registraron aumentos en esa proporción por eso es que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar la inflación medida por el índice de precios al consumidor los quintiles y los eventos poblacionales donde más impacta y donde menos impacta pero también por eso es que deben tomar en cuenta nuestras autoridades la importancia de la estabilidad de los precios de los alimentos de la canasta básica porque esos son los que más afectan el bolsillo de la población más pobre del país la canasta básica no solo de productos alimenticios sino también la canasta básica de productos no alimenticios pero que son de primera necesidad y recuerdo siempre cuando analizo la inflación que las poblaciones no se quejan tanto de la inestabilidad social o de la inseguridad o del asunto de la administración pública o de la percepción de corrupción pero sí se quejan cuando se afecta su bolsillo y tienden a responder en las urnas con el rechazo al gobierno de turno cuando la situación económica está mal con el rechazo al dinero